El cuento es muy largo, el trabajo ha sido muy persistente y yo siempre digo agradezco a mi país y al instituto que nos permitió soportar una investigación que se inicia hace pues esto nace en 1964, entonces ya no es un evento de que nos haya dado un resultado muy rápido, el tiempo ha pasado a transformar, siempre fue importante, o sea siempre fue importante porque daba seguridad alimenticia hacia las familias que los criaron, pero como una actividad productiva no. ¿Cuál ha sido el beneficio de los resultados de investigación? El trabajo de mejora genética ha hecho que por selección se separen animales que sean más precoces y más prolíficos. ¿Esto qué determina? Esto determina que se tenga más rentabilidad. No sólo la parte de mejoramiento sino también el manejo que se hace dentro de las crianzas ha permitido que los productores tengan más supervivencia. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio? El cambio ha sido que cuando comienzan el trabajo de investigación, los cuyes a los dos meses pesaban 368 gramos, pues entraban en un cuño. Hoy día, después de 34 años que salió Raza Perú, ya se alcanzaba en el mismo tiempo un kilo. Entonces, ¿eso qué representaba? Representaba que las personas que lo criaban habían acortado sus tiempos de salida al mercado y no sólo eso sino que se consiguió un animal eficiente, eficiente como convertidor de alimento. Eso ya era una ventaja. Y no sólo eso sino que los sistemas de alimentación y el mejoramiento hicieron que el animal le encarne. Cuando uno dice el animal le encarne, ¿qué quería decir? Se comenzó a hacer los trabajos de rendimientos de carcasa que nos daban un referente. Pero hoy día ya el INEA, conjuntamente con la alianza con la academia, hemos podido determinar no sólo el rendimiento de carcasa sino la relación hueso-músculo. Y hoy día sí podemos decir que Raza Perú es un animal que encarna, es un animal que puede llegar a tener en el miembro posterior 5.6 a 1 como relación hueso-músculo. Creo que esto cambió la visión del productor y ya no lo tienen sólo para consumo sino para viento. Y ha generado cualquier cantidad de empleo rural. Empleo rural que está sirviendo para seguridad alimentaria y para el soporte de una familia. Sí, definitivamente esto no sólo en cuyes, en todas las especies pecuarias. Si no se hubiera hecho un trabajo de mejora genética, no tuviéramos especies precoces como se da en la agricultura, como se da en cerdos. En cuyes, como es una especie nativa, pues ha habido poco trabajo de investigación de otras instituciones, inclusive de nuestros pares. Al decir nuestros pares es el de Ecuador, el INAP, Sagrosavia, Colombia o el IPTA Bolivia. Ellos no han hecho un esfuerzo, pero un trabajo de mejoramiento genético. Esto, yo creo que nuestro país apostó. Se creó un programa de mejoramiento. Entonces, la pregunta que a mí me dicen hoy, ¿hasta cuándo? Realmente aquí no tenemos complementariedad de que otros países puedan darnos tecnología. La tecnología tiene que hacerse en el país. Y la mejora genética es el trabajo más largo que tenía que haber sido asumido por línea. Hay mucho trabajo complementario hecho por la academia. Pero han trabajado en qué sentido? En mejorarle la ración, han trabajado en evaluar los insumos regionales. Ha habido un trabajo complementario, pero el fuerte lo han tenido y mí. Yo creo que es la única institución que ha podido hacer es el trabajo de mejora genética. El primer proceso que se hizo fue un mejoramiento por selección. Al decir mejoramiento por selección, se comenzaron a conformar líneas que llegaron a razas donde Perú era seleccionado por precocidad y Andina por prolificidad. A Inti era seleccionado por las dos características donde el factor de corrección o índice le daba mucho peso, mucho peso a la prolificidad. Entonces, un poco como que Inti se ha hecho más prolífica como base genética materna que precoce. Una vez que Perú puede tener las razas, este es un trabajo hecho en todas las especies, lo que uno tiene que buscar es la recombinación de las tres razas para sacar un triple cruzas y tratar de jalar el mejor atributo de cada raza. Entonces, se hace una nueva población de un mix de razas y allí se comienza a hacer las evaluaciones de los cruzamientos que al principio hay alto valor de heterosis. Cuando ya se llega hacia un sintético, se comienza a seleccionar el sintético. Algo bueno fue que en el año 2016 se lanzó esta línea sintética, que hoy día tiene que ser renombrada como raza. Justamente estamos en todo el proceso de evaluación de la validación y los resultados donde el proyecto Penia nos ha apoyado para hacer las investigaciones complementarias y lanzar una cuarta raza. O sea, Perú se va a una cuarta raza donde va a poder tener y ofrecer en línea dos razas precoces y dos razas prolíficas. Todo ha sido una cuestión de cruzamientos. ¿A qué se llega el sintético? Es el 5 octavo Perú. Perú como línea paterna por la alta heredabilidad y las características productiva. En el caso de Andina se hace un soporte a prolificidad, aunque los índices de herencia son bajos en prolificidad. Pero hoy día tenemos una nueva población que ponerla a disposición de los productores. ¿Saben por qué? Porque el productor no ha querido a la Andina, solo a la Perú, porque era más grande, era más bonita, era de color alazán, alazán con blanco. En cambio la otra era blanquita y no la quería. Pero aquí sí, ojo, por más que le decíamos al productor, quien da la rentabilidad es la prolificidad. Entonces, viendo esta problemática, ya teniendo las razas, lo que se hizo es esta nueva población, ¿no? Esta nueva población que jala los atributos de las otras razas para generar un animal más productivo. Bueno, yo esto le digo, yo hago docencia también y le digo a los estudiantes y ahora a la población de que mi generación, pues, ha dejado al cuy a este nivel. Comenzamos con un animal que se criaba en cocina y lo estamos dejando ya como una actividad productiva. De aquí adelante hay que continuar con los programas de mejoramiento genético, hacer recombinaciones genéticas y ya pensar de que es una actividad productiva y que tiene, pues, que todo redundar en una rentabilidad. Rentabilidad en los comerciales, económica. Pero a nivel de las crianzas familiares, la rentabilidad es social. ¿Qué se le da al criador? Se le da una carne de calidad. Entonces, yo sí siento de que todavía tenemos bastante camino por recorrer. Yo le hago la comparación con la raza Texel. La raza Texel en Holanda requirió 100 años de generación para generarla y se continúa. Entonces, en este caso, este trabajo de mejora genética tiene 56 años dentro de nuestro país. 56 años que ha ido el INEA entregando la tecnología que se va generando. Ha habido buenos productores que han asimilado esa tecnología y hoy día el desarrollo de la crianza es realmente visible. Ya no es el cuy de cocina. Hoy día se oferta en los restaurantes y ya hay más consumo. Entonces, yo sí siento de que se apostó a una especie nativa y los resultados estamos cosechando. Gobierno del Perú. El Perú primero.